Bien, pues empezamos el pleno, como decía, con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 3 de mayo de 2017. ¿Alguna observación al acta? ¿No? Pues pasamos a votarla directamente. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobada. Punto segundo del orden del día, aprobar la cuenta general del presupuesto municipal ejercicio 2016. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 28 de marzo. Por intervención, se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda, correspondiente al ejercicio 2016, con los documentos justificativos que la integran. En cumplimiento del artículo 212 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, emite el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda, correspondiente al ejercicio 2016. Segundo, que se exponga al público durante 15 días, para que durante ese plazo y 8 días más, se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que se puedan formular por escrito. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta Comisión estudiará las que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación. Y cuarto, si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen, a fin de que se emita la resolución que proceda. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, Gloria o alguien del Grupo Popular. Gloria, tienes la palabra. Bueno, pues buenas noches otra vez. Excusaré a Alberto Herrero, no puedo asistir, ya que está en Polonia en el foro parlamentario hispano-polaco, por motivos de trabajo. Eso es lo primero. Y luego, en este punto, nada más que decir. Votaremos que sí, a favor. Muy bien, muchas gracias. Raúl. Brevemente, explicar un poco el resultado de la cuenta general del presupuesto, porque quien no ha tenido acceso a él, a pesar de haber estado expuesto, pues que se hagan una idea. Cerramos el ejercicio del 2016 otra vez de forma positiva entre ingresos y gastos, en este caso con un resultado presupuestario de 930.000 euros. Sí que es verdad que en el reajuste correspondiente de los 930.000 euros, 750.000 pertenecen a la venta de la parcela de Sebasa, que finalmente se cobró en el año 2017, en el presente ejercicio, y al final el resultado es de 176.800 euros. Notar también que la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes es positiva de 574.000 euros, más o menos como en el ejercicio anterior. Y, por último, decir que el remanente de tesorería un año más ha sido positivo, en este caso de 690.000 euros. Y, bueno, pues de nuevo un ejercicio más, pues al final un balance final del presupuesto, una cuenta general en positivo, con un remanente de tesorería importante. Y, pues desde aquí, una vez más reivindicar, aunque creo que en algún pleno anterior se comentó que estaba en proceso de cambio la ley, veremos a ver si es verdad, reivindicar, como decía, pues el que al final ese remanente de tesorería de casi 700.000 euros que tenemos en el Ayuntamiento de Calanda, un año más, un remanente positivo, pues que al final se modifique la ley para que ese dinero, ese remanente que es de los calandinos, una vez hemos cumplido las obligaciones con los trabajadores del Ayuntamiento, con proveedores y con los servicios que prestamos a los ciudadanos de Calanda, pues que finalmente no se castigue a quien hace bien los deberes, como es el Ayuntamiento de Calanda, y por fin el Gobierno tenga bien modificar la ley para que podamos, si es necesario, echar mano del 100% de ese remanente de tesorería. Espero que no sea necesario en ningún caso, pero bueno, que podamos disfrutar con libertad de ese dinero que al final es de los calandinos y no de nadie más. Ya, Raúl, gracias. ¿Alguna palabra más antes de pasar a votación? Pues pasamos a votar el punto segundo del orden del día, que como hemos dicho es aprobar la cuenta general del presupuesto municipal ejercicio 2016. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Punto número 3. Aprobar el expediente número 1-2017 de modificación del presupuesto municipal del ejercicio 2017. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 1 de junio. Se informa a la Comisión acerca de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que el crédito disponible en el vigente presupuesto es insuficiente. Se trata de los siguientes gastos. Ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de vías urbanas, valoradas en 112.058 euros. Ejecución de obras para suministro de energía eléctrica y gas natural en el polígono industrial La Fuensalada, 150.000 euros. Realización de una aportación económica al Instituto Municipal de Servicios Sociales, 30.000 euros. Y previsión de gastos para la gestión directa de los festejos taurinos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar, 48.000 euros. Tales gastos se financian mediante subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel, mediante ingresos resultantes del cobro de cantidades que adeudaba talleres de montaje Calanda y mediante la venta de entradas a los espectáculos taurinos del Pilar 2017. Sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy, doña Isabel Barberán, don Javier Cueto y don Manuel Pascual Conesa. Se abstiene doña Gloria Simón por considerar que la residencia de ancianos, gestionada por el Instituto Municipal de Servicios Sociales, debería financiarse con sus propios recursos sin que el Ayuntamiento se viese forzado a realizar aportaciones económicas. En consecuencia, la comisión, por mayoría absoluta del número de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1-2017 del presupuesto en vigor. Y segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. Muchas gracias. Señor secretario, Manuel Pascual. Sí, buenas tardes. Lo primero. Bueno, esto ya se debatió largo y tendido en la comisión. Nosotros, igual que en la comisión estuvimos a favor, vamos a seguir estando a favor de esta modificación de crédito, o sea, de presupuesto, perdón. Y, bueno, con los informes favorables también de secretaría, por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Gracias, Manuel Pascual. Gloria. A ver, con respecto a esta modificación presupuestaria ya debatida en la comisión de Hacienda, por parte del Grupo Popular apoyamos la nueva iniciativa para la contratación de los festejos taurinos para las próximas fiestas y deseamos que todo salga bien. Luego, sobre la ayuda de los 30.000 euros al Instituto Municipal de Servicios Sociales, no podemos votar en contra, ¿vale? Yo me estuve en la comisión, ya que es para el abono de la paga de verano de los trabajadores de la residencia, justamente con mucho esfuerzo ganada, ¿vale? Faltaría más. Aunque, como ya se debatió en la comisión, creemos que se tiene que mejorar mucho la gestión de este organismo para que por sí solo, con los ingresos que tienen y sabiendo que la mayoría del año está completa, se autofinancia sola. Eso es lo que pensamos nosotros. Entonces, vamos a votar a favor, ¿vale? Pero con ese… Gracias, Roría. Raúl. Sí, bueno, pues explicar brevemente la modificación número uno del presupuesto, aunque se ha hecho en la lectura del dictamen de la comisión. En primer lugar, la primera partida que se modifica es la relacionada con el acondicionamiento de vías urbanas, que también hablamos en un pleno anterior sobre las vías que se iban a acondicionar en este año 2017. Se nos ha concedido una subvención del FITE del 2016 denominada alternativa al Miner. Sabemos que Calanda es un pueblo Miner y hace años que viene siendo así y, por lo tanto, nos han concedido este importe como una alternativa al Plan Miner, un importe de 112.000 euros. En segundo lugar, es una subvención de la Diputación General de Aragón, después de que se nos haya denegado una subvención del Estado. Es una subvención para infraestructuras municipales con cargo al FITE. Se trata de 150.000 euros y es, como también se ha dicho en el dictamen de la comisión, para el suministro eléctrico a la parcela de Sebasa en el polígono de la Fuensalada. En cuanto a la aportación al Instituto Municipal de Servicios Sociales, bueno, en principio, pues agradecer al resto de los grupos, especialmente al PP, que aunque se abstuvieron en la comisión, pues en el pleno voten a favor de la modificación en su conjunto. Pero bueno, al final es una transferencia que tiene que hacer el Ayuntamiento al Instituto Municipal de Servicios Sociales. En principio, pues porque se arrastraba a una situación un poco peor de la que hay ahora, porque se ha trabajado, se han pagado facturas, facturas que han comportado un gasto extra en el último ejercicio. Al final se presupuestó 20.000 euros de transferencia en el presupuesto y precisamente por haber hecho el esfuerzo de haber saneado prácticamente en la totalidad a día de hoy la residencia. Pues bueno, al final, pues con estos 30.000 euros, pues esperamos que acabemos ya por fin, ojalá, como dice Gloria, pues de que la residencia sea capaz de sustentarse con sus propios recursos. Pero bueno, yo creo que con estos 30.000 euros estamos ya muy cerca de que así sea. Además, provienen estos 30.000 euros de un cobro de un dinero que nos adeudaba Tamoca al Ayuntamiento, un dinero que no estaba contemplado inicialmente en el presupuesto y por lo tanto un poco al hilo de lo que decía también en el punto anterior del remanente de tesorería, que luego al final todo viene un poco a ser lo mismo. Al final, el Instituto Municipal de Servicios Sociales no deja de ser, a pesar de ser una empresa pública, pues al final es un organismo que depende del Ayuntamiento y es al final un gasto en acción social. Y como decía antes, como con el remanente de tesorería, si no ponemos los 30.000 euros ahora en la residencia, que con esto creemos que se sanea bastante la situación, los dejamos los que vamos a cobrar de Tamoca y los dejamos para el remanente de tesorería del 17 que veremos en el 18 y que no nos vuelvan a dejar gastar ese dinero, pues bueno, ya que lo tenemos, que lo hemos recibido y que no lo esperábamos, pues nos lo vamos a gastar, lógicamente, y nos lo vamos a gastar, yo creo que bien gastados, que es en la gestión de la residencia, si no, otra vez estaremos el año que viene lo mismo, tendremos un dinero, habremos gestionado bien, tendremos un dinero, pero al final no nos lo podremos gastar como queramos, pues bueno, ya que lo tenemos ahora, no vamos a esperar el año que viene y nos lo vamos a gastar ahora y además para algo que queremos que es de justicia, que es en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Y por último, en la última modificación, simplemente, pues bueno, como ya se comentó en una comisión de festejos anterior y en la última comisión de Hacienda, este año hemos pensado que vamos a cambiar el modelo de gestión de la Feria del Pilar, de la Plaza de Toros, va a ser una gestión directa por el Ayuntamiento, el Ayuntamiento actuará como empresa y por lo tanto hay que consignar en el presupuesto municipal, pues tanto los gastos que conlleve esa gestión, que no será únicamente los 18.000 euros que aparecían en el presupuesto para la subvención que se concedía hasta ahora a la empresa adjudicataria, sino el resto de gastos que conlleve la feria y además, pues contemplar igualmente los ingresos, principalmente de la venta de entradas. Quiero decir que gestionar la feria directamente al Ayuntamiento no solamente supone el gasto, lógicamente, sino que proporciona unos ingresos y esperamos que con esta nueva gestión, además de tener una buena feria, pues que además sea sostenible y que si puede ser, pues incluso nos cueste menos que los 18.000 euros que nos venía costando hasta el momento. Nada más. Gracias Raúl, Pascual, Gloria, ¿queréis algún nuevo turno? ¿Alguien más? Bueno, yo lo único que quiero decir, porque, en fin, para que todo el mundo lo tengamos lo suficientemente claro, el Centro Residencial Calanda depende del Instituto Municipal de Seguridad Sociales, que en ningún caso es una empresa ni pública ni privada. Es un instituto municipal y depende directamente del Ayuntamiento, un órgano descentralizado que tiene sus órganos de gobierno, pero que es el Ayuntamiento. Ni siquiera es una empresa pública que podría darse el caso. Y luego, en cuanto a la gestión, vamos, yo tengo que decir que a mí me parece que se está haciendo una magnífica gestión. Lo que pasa es que el problema, bajo nuestro punto de vista, lógicamente, entiendo que el Grupo Popular lo puede haber de otra forma, no es un problema de gestión. Es un problema en que hay mucho trabajo, mucha carga de trabajo, hay mucho personal, hay años donde hay más bajas porque se dan circunstancias, porque es mucha mano de obra, además, femenina. Lógicamente, pues, tienen derecho a tener familia, y se tienen embarazos, y tienen gastancias, y tienen situaciones que se dan que, ya digo, en todos los años, afortunadamente no ocurren, pero al final los ingresos es muy difícil que lleguen a cubrir los gastos, sino porque va todo tan, tan, tan ajustado al milímetro, precisamente por esa buena gestión y por la calidad del servicio que se da a los ciudadanos, que a veces, pues, en ocasiones puntuales, falta dinero. Pero en ningún caso, según cómo se dicen las cosas, bajo nuestro punto de vista, al menos, creemos que podemos defender, yo estoy muy satisfecho de la gestión que, sobre todo Laura y Javier, están haciendo del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Una tarea compleja, difícil, que es muy difícil de cuadrar las cuentas y que, finalmente, pues, bueno, básicamente se van cuadrando todos los años, aunque puntualmente lo que hay son más bien problemas de liquidez puntual, cuando hay que pagar las pagas extras. Pero, ya digo, hay veces que a nosotros nos gustaría, porque entendemos que es la forma en que esa instalación, que es muy necesaria, sea sostenible en el tiempo. Que fueran los ingresos igual a gastos, ni ganar ni perder. Pero, aunque haya ocasiones en que haya que poner algún dinero, nosotros lo ponemos gustosamente porque entendemos, como decía Raúl, que es un fin, pues, bastante loable, porque, bueno, son nuestros vecinos mayores, aunque hay gente fuera de Calandar, que están allí y que lo que tienen que estar es bien atendidos. Entonces, esa es la única discrepancia. Pero, en cualquier caso, también agradezco que se haya modificado el sentido del voto y de la abstención se pase al voto afirmativo, porque, como muy bien se ha dicho, en principio este año se va a dedicar a pagarles a los trabajadores la paga extra del verano. Bueno, no sé si queréis decir algo más. No tengo inconveniente, después de este turno. Sí, sí, di que lo leo. No, he dicho una mala gestión. He dicho mejorar la gestión, que cambia la forma, ¿no? Sí, pero claro, si hay que mejorar es porque yo entiendo que no es buena. No, no traen un debate contigo. Simplemente hay que mejorar, porque si hay pérdidas hay que mejorar, ¿o no? Bajo nuestro punto de vista, creemos que no es problema. O sea, si nosotros superemos qué es lo que hay que hacer, por eso, los que decís que hay que mejorarla, yo lo que agradecería mucho es que dijerais exactamente cómo. Claro, porque mejorarla es una cosa un poco abstracta. Es decir, en lugar de hacerlo de esta manera, pues en el próximo instituto, el patronato del instituto, lo podemos debatir y ojalá propongáis algo que, mejorando la gestión nuestra, seamos capaces de obtener más recursos. No tendremos ningún inconveniente. También valoro su trabajo, y se lo he dicho. Quiero decir que no existe todo el mérito, pero hay que mejorar. De acuerdo, Gloria. Muy bien. Bueno, pues, si no hay ninguna intervención más, pasamos a votar el punto número 3 del orden del día, que es el aprobar el expediente número 1, barra 2017, modificación del presupuesto municipal, ejercicio 2017. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Y pasamos al punto cuarto, resoluciones de la Alcaldía, que supongo que las habrán recibido todos los concejales con la convocatoria. Punto número quinto, informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación. Yo, en este punto, antes de dar la palabra a los concejales, que es delegados que quieran decir algo, al hilo de lo que ha comentado la portavoz del Grupo Popular hoy, de la ausencia de Alberto Herrero, a mí me llamó Alberto, no sé, ahora 10 días o 12, no recuerdo exactamente la fecha, me planteó la posibilidad de modificar el pleno porque no podía asistir y yo le dije que lo iba a intentar y lo he intentado, pero hay aquí bastantes personas que son conocedores. Lo que pasa es que también le dije que para poder cambiarlo tenía que encontrar una fecha entre todos que a ningún otro de los concejales no le impidiera venir al pleno. Yo entiendo que es muy importante que el portavoz del Grupo Popular pueda asistir al pleno. Por otra parte, también le dije que fue él, en una ocasión, el que nos pidió que los plenos se celebraran el día en que los habíamos fijado. Porque a mí, la verdad es que me parecía mejor hacerlo un poco consultando a los portavoces y los convocábamos cuando más o menos nos podía venir mejor a todos. Él, como portavoz del Grupo Popular, lo planteó, lo aceptamos y básicamente desde que tomamos la decisión hemos cambiado la fecha ya dos veces y ha dado la coincidencia, porque sé que son coincidencias, de que no ha podido asistir a ninguno. Yo no hubiera tenido inconveniente de este pleno haberlo hecho el lunes próximo, pero el lunes próximo había dos concejales del ayuntamiento que no podían asistir. Y entonces, cambiando la fecha que haya dos concejales que no puedan asistir, pues entendí que era mejor mantener la fecha. Es por explicar un poco cuál ha sido el proceso y cómo he intentado, pero finalmente le tuve que contestar a Alberto diciendo que no había sido posible porque es muy difícil con tantos concejales que encontrar una fecha que finalmente vaya bien a todo el mundo. Entonces, vamos a seguir marcando esta pauta de que decidimos hacerlos en una fecha y salvo que coincida con festivo, que creo que el último pleno coincidió, si no recuerdo mal, con el 1 de mayo, pero de no coincidir con festivo, pues vamos a intentar todos y yo creo que al final lo conseguiremos, pues hacerlos los días que hemos decidido entre todos fijar para celebrarlos. ¿Algún concejal? ¿Sí? ¿Raquel? Tiene la palabra. Sí, hola, buenas noches a todos o buenas tardes. Bueno, yo voy a explicar tres actos que vamos a hacer desde la Concejalía de Cultura. Quería explicar que el próximo 17 de junio en el CBC se va a realizar una presentación de libros donde han participado niños del Colegio de Calanda y hay unos ganadores. Como ya hicimos en marzo, se hizo también la presentación. Bueno, y me parecía algo muy guay, sobre todo para los niños, para seguir animándolos a que sigan participando en estos actos. Es una presentación de libros que se ha hecho desde la Asociación Literaria Poyensis, que es un concurso de libros del Gloria Fuertes y del certamen Javier Tomeo, como la otra vez. Así que nada, les doy la enhorabuena al Colegio de Calanda, a todos los niños que han participado y pues hoy les sigo animando a que sigan. Y nosotros desde el Ayuntamiento, siempre que se pueda hacer cualquier tipo de acto, de este tipo se hará sin ningún problema. Por otro lado, el próximo 30 de junio, que es viernes, igual que hicimos el año pasado, desde el Teatro Real de Madrid nos dieron la posibilidad de hacer llegar la ópera a sitios donde, por ser pueblos o ser sitios pequeños, no podemos tener ópera en nuestra casa. Entonces, bueno, este año nos lo han vuelto a decir, he dicho que sí, por supuesto. Entonces, era el 30 de junio, viernes. Sé que en el panfleto cultural pone a las 8, pero nos han hecho llegar hace dos o tres días un correo que han cambiado la hora a las 9 y media de la noche. Como es de indirecto, no podemos decir que no. O sea, la hora nos la ponen ellos desde Madrid. Entonces, bueno, será en la Casa de Cultura, como el año pasado, a las 9 y media. Se va a retransmitir Madame Butterfly de Puccini. Y nada, animo a todo el mundo a que vaya a verlo. Sí, es guay. Que les gustara, seguro. Y otra cosa, en el anterior pleno expliqué que los días del 17 al 20 de mayo o 21 se iba a celebrar el Festival de Gaspar Sanz de Guitarra Barroca, pero justo a los dos días me llamó el chico que organiza que por falta de asistencia y de alumnos no se podía hacer. Entonces, hemos buscado otra fecha que va a ser del 6 al 9 de julio. O sea, que lo mismo, lo mismo que dije en el otro pleno, que va a haber conciertos, va a haber una presentación de una revista, va a haber charlas. Pues era lo mismo, pero del 6 al 9 de julio. Y nada más. Gracias. Raquel. Manuel Pascual. Sí, buenas. Desde Turismo, de la Consejería de Turismo, se está preparando a través también de la Consejería de Turismo de la Comarca de Bajo Aragón un evento, un evento motero, que se organiza con la Gold Rider de Zaragoza. Es un grupo que organiza eventos moteros a nivel nacional. Y va a haber una, con la excusa del tema de las rutas moteras de la Comarca de Bajo Aragón, va a haber una turné, un recorrido que van a hacer por Aragón con motoristas de venidos de varias partes de España. Hacen 750 kilómetros, creo que, en un día. Y una de las zonas que visitan es el Bajo Aragón. Y se buscó unos puntos para que ellos hicieran unas paradas donde la Comarca de Bajo Aragón pone unos paneles para que se puedan fotografiar delante de algún sitio emblemático de las poblaciones. Y aquí, pues, eligieron Calanda y nos plantearon el hacerlo, hacer la visita al centro Buñuel. Entonces, de la comarca nos hicieron ese planteamiento. Yo hablé con la conceja, la del centro Buñuel, con Isabel, ella estuvo en todo momento dispuesta a colaborar y le pareció buena la idea. Entonces, el evento será el 24 de junio. Será a partir de las 8 de la mañana, entre 8 y 10 de la mañana. Entonces, nos han pedido una colaboración, pues, a nivel de dejar lo que es la zona de arriba de la Casa de Cultura libre para que puedan aparcar. Estamos hablando entre 140 y 150 motos. Vienen en varias etapas, de 8 a 10 de la mañana. Y aquí lo que hacen es recoger una pieza de un puzzle que luego tienen que montar. Es una especie de gincana que realizan ellos. Y en lo que es el panel de Comarca de Bajo Aragón de Turismo se hacen unas fotografías con el centro Buñuel de fondo. Nosotros le vamos a preparar, y ahí sí que tengo que agradecer a Isabel, que ha estado enseguida dispuesta a colaborar. Es un café, porque a la hora que van a venir se preparan un café y unas pastas. Y, bueno, harán una visita por fuera del patio de centro Buñuel, porque desgraciadamente no da tiempo para hacer la visita interior. Se les ha preparado unos folletos también del centro Buñuel. Y, bueno, aparte de que un grupo importante es de Zaragoza y de Huesca, viene mucha gente también del resto de España, con lo cual es una manera también de nosotros promocionar el centro Buñuel. Y, bueno, con la Comarca colaboramos en, como hasta ahora ha sido en casi todo lo que se nos ha pedido. Y, bueno, animarse a algunos de sus aficionados a las motos y queréis ver los distintos tipos de motos que traen. Me imagino que a cual más llamativa. Y, bueno, que se veis que ese evento se va a hacer en Calanda. Entrarán por la carretera del Más de las Matas y volverán a seguir por detrás de la Casa de Cultura, por la calle Santa Cruz, por otra vez a la carretera del Más de las Matas. Y de aquí creo que se dirigen a Motorland. O sea que son dos puntos estratégicos, digamos, al fin y al cabo del turismo, ¿no?, que se está en Motero, pues, que se estén intentando fomentar, que es, por supuesto, Motorland. Y luego, pues, el centro Buñuel, pues, la verdad es que está bien que ellos tengan interés en ver el centro. Pero, bueno, esperemos que luego vengan tranquilamente más adelante con sus familias y lo visiten y pasen un día en Calanda y puedan ver alguna cosa más de nuestra localidad. Simplemente eso, informaros de este evento que os digo que será el sábado 24 de julio. Gracias, Manuel Pascual. Laura. Buenas tardes. Bueno, simplemente comunicar que se ha iniciado el periodo de matrícula en la Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años, que este año seguimos contando con el servicio de siete y media de la mañana a ocho y media, una hora antes del inicio de las clases, y seguimos teniendo el servicio de comedor de táper. Para más información, ya sabéis que podéis preguntar en los bajos del Ayuntamiento en horario de oficina. Luego, que también se han abierto las inscripciones para las actividades deportivas de verano. Tenéis más información en el Polideportivo de Deportes y que están a la venta ya en los bajos del Ayuntamiento en horario de oficina y en el Polideportivo de Deportes por las tardes los bonos de las piscinas municipales para este verano. Y las piscinas municipales abrirán el fin de del 17 y 18 de junio. Y nada más. Gracias, Laura. ¿Ningún concejal más? Bueno, pues yo informar, porque ya no tendremos pleno antes, aunque lógicamente lo anunciaremos previamente, pero el día 1 y 2 de julio se celebrará el acto oficial de nombramiento de hijo predilecto de Calanda de José Lamiel, aprobado por este pleno ya hace unas fechas. Y aprovechando que se va a hacer una exposición en el Centro Buñuel, en la sala de exposiciones de obra suya, nos va a traer más de 50 obras, nos ha dicho, tanto pintura como escultura, esa exposición se hace coincidiendo con el curso de filosofía de la Fundación Mindan, que todos los años, además ilustrará, José Lamiel ilustrará el boletín de las jornadas de este año, del curso de este año. Entonces, bueno, ya digo que se anunciará convenientemente, pero creo que es algo, un acto de la suficiente relevancia como para que lo anunciemos ya, fundamentalmente, digo, pensando en esa exposición de José Lamiel con esa cantidad de obras, creo que va a ser una de las mejores exposiciones que se han visto en Calanda y probablemente en toda la comarca y en buena parte de la provincia de Teruel y de nuestra comunidad autónoma. También informa que a través de Juan Herrero, uno de los habituales de nuestros plenos, se han puesto en contacto con nosotros un director de cine, Enrique Caruncho, que está en un proyecto documental sobre Aragón de unos 12 minutos de duración. Va a haber imágenes de, no sé si de todo Aragón, de la provincia de Huesca, del Pirineo y probablemente algo de Zaragoza, pero ha entendido que la mejor forma de ponerle a eso la guinda, a ese documental, era con la banda sonora de los tambores de Calanda, pero en directo, no con música, digamos, de la Semana Santa o recogida de alguna u otra forma. Entonces, hablo con Juan personalmente, pero Juan, siempre que alguien le llama, lo primero que hace es llamarme a mí como alcalde, cosa que le agradezco y en principio lo hemos hablado, no le vemos ninguna contraindicación, ellos lo quieren hacer y probablemente la semana que viene, al final de semana, probablemente vengan ya a grabar y ya digo, no es más que, en fin, es una idea de un señor, de un director que hace un documental, que yo sepa, no se lo ha pedido nadie, o sea, él lo produce, son imágenes, creo que me dijo, grabadas con dron, imágenes aéreas del Castillo de Loar, del Pirineo, en fin, bastante espectaculares parece ser y quieren no solamente poner la banda sonora, sino que además quiere grabar a un grupo de tambores para sacar imágenes de las caras, o de las manos, o de los instrumentos de lo que él crea conveniente, pero también me ha parecido interesante pues informar al Pleno para que todo el mundo lo conozca. Y en este punto creo que nada más y pasaríamos al sexto y último punto de lo del día que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿No? Pues si no hay ningún ruego, ninguna pregunta y terminado el debate de los puntos de lo del día, se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!